Partieron, Raima temporal por los palos en el primer lugar, en el segundo africanos, más abierto a mi padre, africanos pasó al primer lugar, segundo a mi padre, tercera por fuera Hortensia Lila, en el cuarto queda Elmene, en el quinto por el centro Príncipe Zureño, en la sexta ubicación por fuera Misionario, pasa al quinto, sexto queda Príncipe Zureño, en el séptimo Raima temporal, en octavo por fuera Misionero, más atrás Good Champion, doy la firma en el último lugar, cuando comienzan a generar la curva, a mi padre en la delantera, mantiene cuerpo y medio, segundo por fuera Hortensia Lila, tercero queda Ficarus, cuarto Misionario, al entrar a tierra derecha, en el quinto el mene, sexto Raima temporal, por el lado interior, séptimo por fuera Eterna Alfili, a mi padre sigue en el primer lugar, mantiene cuerpo y detaca, segundo a mi padre Hortensia Lila, tercero africanos, en el cuarto por fuera Misionero, cuarto por el centro, viene quedando Elmene, van a enfrentar los últimos 150 metros, pasó a Hortensia Lila en el primer lugar, por fuera va pasando el segundo, Misionario, y gaya Hortensia Lila, segundo Misionario, el tercero para mi padre, cuarto Mene, quinto Raima temporal, en el sexto con Champions, séptimo, Eterna Alfili, estaba en la firma, últimos lugares son para Elmene, africanos y príncipe sureño.